¡Familia Diner! ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Canal 49. Como todos los lunes, es un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes. No se olviden de suscribirse al canal, ¿no? Siempre es bueno recordarles. Ahí suscribanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo los videos. Y ya saben, ahí está, ahí ando en las redes sociales, como Canal 49 Oficial en Facebook, en Twitter y en Instagram. Podcast, como verán, un poquito más diferente, ando relajadón, ¿no? Hasta me senté, porque creo que estamos en una etapa, pues, como muy, muy relajada de los 49. En general de la NFL no hay muchas noticias, no hay mucho como de qué hablar. Por ahí lo de Nick Mullens, que ya firmó, me parece, con las Águilas de Filadelfia. La verdad es que le deseó toda la suerte del mundo al chavo, pues, no hizo mucho con los 49 o cuando se le dio la oportunidad, pues, no pudo destacar. ¿Qué más? Ah, Jordan Willis, ¿no? Se metió en problemas ahí de sustancias y va a quedar fuera, me parece, que seis semanas. Ya lo multó la liga y, pues, en general no ha habido mucho con los 49, ahorita están ahí en break hasta el 31 de julio, que regresen a los entrenamientos, que ya será de ahí y de ahí de lleno para la temporada. A menos que, pues, en estos días salga alguna noticia bomba, yo lo dudo. Por ahí te va a estar el tema de Sherman. Este, Trey Lance, que parece que está haciendo bien las cosas, sigue ahí sorprendiendo como a propios y extraños, sobre todo con su atleticismo, que, pues, no era algo que tuviéramos muchas dudas en eso. Este, Gio Sharon, pues, todavía está por decidir. No dice que quiere irse a un equipo que sea contendiente, un equipo que pueda ganar el Super Bowl y, pues, yo creo que, pues, papá, aquí están los 49, ¿no? ¿Para qué le buscas? Pero a ver si San Francisco lo quiere retener. Pero, bueno, en esta ocasión quiero hacer algo un poquito diferente, aprovechando esto, esta como break que hay en la NFL, que ya estamos en vísperas de, que empiece todo lo bueno. Y quiero aprovechar para, o quise aprovechar para hablar de temas que, ¿desde cuándo quería yo como platicarlo con ustedes, no? Más como aficionado de los 49ers, ¿no? Esta parte también que, de repente, creo que es importante que nos vayamos conociendo o que me vayan conociendo un poquito más. Yo digo, llevo ya tres años haciendo este canal y siempre les estoy dando toda la información. Pero me parece también chido poder hablar con ustedes como más personalmente, ¿no? Por ahí siempre, de repente, me preguntan cosas, de repente, en los comentarios me han preguntado, pues, ¿desde cuándo le voy a los 49ers, no? Este, ¿por qué le voy a los 49ers, no? Cuando hice el live, por ahí me hicieron varias preguntas, algunos, este, pues, enlaces que he hecho con, con, con gente como de Liner Empire, ¿no? De Jalisco, con los de Mexicali, con Chihuahua, cuando suben Touchdown y estas cosas. Entonces, creo que, pues, quiero aprovechar para hablar de todo esto o un poquito de esto para que nos vayamos conociendo, ¿no? Y, pues, en esta ocasión quiero hablar un poquito de, 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 de mi afición por los 49ers, ¿no? Porque, pues, muchos se preguntarán, bueno, ¿y tú qué onda, no? Hablas mucho de los 49ers, pero ¿qué? Desde, je, ¿desde cuándo eres fan o por qué eres fan y todo esto? Y, y sí, son temas que, pues, que, que, que sí me late hablar y me late platicar, ¿no? La verdad es que yo empiezo a ir a los 49ers, híjole, yo, yo soy modelo 79, no, yo nací en 1979. 79, je, por ahí muchos no me creen, piensan que estoy más chavo, no sé por qué, la verdad es que sí ya, ya estoy cascadón, tengo 41 años, voy para los 42. Pero, pues, la verdad es que toda la vida me ha gustado hacer ejercicio y yo creo que eso me ha ayudado a, a no aparentar tal vez tantos años, o no lo sé. Díganme ustedes, la cosa es que yo soy modelo 79 y entonces yo le empiezo a ir a los 49ers por ahí del, en el 82 cuando fue su primer Super Bowl, pues, la verdad no, no les puedo decir que, que ya le iba. Porque yo en ese entonces creo que, pues, apenas, sí, sí, medio, ya empezaba a vivir, ¿no? Yo cuando recuerdo ya empezar a ir bien a los 49ers por ahí del 85 cuando ganan su segundo Super Bowl, ¿no? El primero contra Cincinnati, pues, no me toca. Pero el segundo contra Miami sí me toca y me toca también porque, este, mi papá siempre tenía esta, siempre desde toda la vida que yo me acuerdo, siempre nos sentó a mi hermano, tengo un hermano mayor, a mi hermano y a mí, pues, a ver el americano con él, ¿no? Siempre era como ver los juegos de la NFL, los que pasaban en ese entonces, ¿no? Para todos los que son nueva generación, pues, en ese entonces no había mucha NFL, pasaban algún partido por ahí de repente los domingos, uno, no recuerdo si dos, pero era un partido. Y por lo general, pues, eran los vaqueros de Dallas o los aceleros, ¿no? Los que pasaban, era raro que pasaran a los 49ers, pero, pues, empezaron a agarrar mucho auge en esos años. Mi papá ya le iba a los 49ers desde mucho tiempo atrás, ¿no? Gran parte de mi afición se la debo a mi papá porque, pues, él era aficionado al americano y aficionado de los Niners, ¿no? Algo bien raro en gente de esa época porque, pues, en ese entonces, pues, era mucho el fútbol soccer de toda la vida en México y, pues, también mucho el béisbol, ¿no? También a mi papá le gustaba el box, pero, bueno. El americano era un deporte que a él le gustó y siempre nos inculcó desde chavitos a mi hermano y a mí. Nos sentábamos con él los domingos a ver la NFL y nos explicaba, ¿no? Y nos iba explicando, pues, las posiciones, qué era la ofensiva, qué era la defensiva. Estaba, pues, más o menos los jugadores que en ese entonces eran los que brillaban, ¿no? Los que estaban ahí en su auge y, pues, en ese entonces empezaba el boom de los 49ers, ¿no? Entonces, yo recuerdo este Super Bowl, recuerdo mucho este Super Bowl de San Francisco, Miami porque, aparte, mi hermano de toda la vida, ¿no? Ha sido delfín. Toda su vida le ha ido a los delfines. Este sí es, este sí es fan de los delfines de hueso colorado porque nunca los ha tocado, nunca los vio, los ha visto ganar en el Super Bowl y, sin embargo, los ve. El único Super Bowl que le tocó ver fue este y, pues, le tocó bailar con la más fea, ¿no? Marino contra Montana y, este, y yo recuerdo, pues, haber visto ganar los 49ers y, pues, mi amor por este equipo explotó en ese momento. No, yo tendría, estoy hablando como cinco años, ¿no? En el 85, más o menos cinco o seis años tenía yo cuando le empecé ya a ir conscientemente y muy fuertemente a los 49ers de San Francisco. Y, este, y, pues, ya de ahí empezó mi afición. Yo recuerdo que me sentía como muy, este, como el bichito raro, ¿no? Porque, pues, en mi escuela, de los pocos que les gustaba el americano o los que, pues, decían ahí a quién le iban, pues, todos eran o aceleros o eran vaqueros. ¿No? Siempre aceleros o vaqueros y ser como 49 era ser como el apestadito, era ser como el rarito, era que te dijeran, nah, tú no sabes de americano y le vas a un equipo bien chafa y, a pesar de que eran campeones, ¿no? Todos eran vaqueros y aceleros. Entonces, eso me hizo todavía querer más estos colores y querer más a este equipo. Este, y, pues, ya de ahí me seguí apoyando a los 49ers. De repente, recuerdo en Inmevisión, era Inmevisión esta cadena que, que ya, pues, fue Tebasteca. Pero en Inmevisión, con Von Rossum, ¿no? Narrando los juegos y yo sentarme a ver. Y cuando pasaban a los 49ers era como para mí la locura, ¿no? Era, o sea, yo recuerdo que también los pasaban en Televista. Me parece que ya estaba Antonio de Valdés y no sé si ya estaba Pepe Segarra y Burak. No recuerdo si ya estaba. Y recuerdo que también por ahí los pasaban. No sé, ustedes recuérdenme. Pero sí, a la que más recuerdo es a Von Rossum narrando a los 49ers en Inmevisión, ¿no? Pues, ya fueron años en los que yo me apasionaba mucho, ¿no? Y mi afición y mi enfermedad por los Niners empezó a crecer más y más y cada vez más, ¿no? Para cuando llegan al Super Bowl XXIII, ¿no? Que ya es contra, nuevamente contra los bengalíes. Ahí sí ya tengo como 9, 10 años. Y entonces sí ya estoy bien, pero bien alucinado, ¿no? De hecho, miren, esta playera, esta camiseta, por ahí sí la ven. Ya está bien viejita, está bien cascada porque fue mi primera cosa que yo tuve de los 49ers. Fue mi primera posesión material de los Niners. De hecho, me quedaba grandísima. Todavía me queda medio aguada. Imagínense, yo todavía 10 años me quedaba súper aguadísima. Pero fue de aquel Super Bowl, del Super Bowl XXIII, miren. Ahí está, Super Bowl XXIII, Niners contra bengalíes. Era mía. No recuerdo si algún pariente de Estados Unidos la trajo o se la dieron a mi papá y él me la dio. No recuerdo bien, la verdad, pero fue mi primera cosa que tuve y fue de ese Super Bowl cuando San Francisco derrota a los bengalíes, ¿no? Con ese último drive de Joe Montana, que es donde a mí me explota todavía más cañón la cabeza cuando veo a Montana hacer este drive, ¿no? Con 320 en el reloj, 305, y recorrer todo el campo, que era como que de chavito creo que muchos siempre soñamos, ¿no? Digo, los que no soñaba el americano. O sea, a lo mejor cuando jugábamos tochito, jugábamos ahí, alucinábamos a ser el coreback que montaba esa última ofensiva para ganar el Super Bowl. Y yo así soñaba, ¿no? Nunca faltaba un balón de fútbol americano en mi casa, gracias a mi padre. Yo siempre, y en el patio de la casa siempre jugaba, que yo era Joe Montana y que yo lograba esto. Entonces, cuando lo logra Montana, cuando yo veo que lo logra en la vida real, pues, olvídense, ¿no? Para mí Montana era como así un semidios, ¿no? Yo, pues, mis ídolos eran más Ingersetta y Leo no y estos monitos de las caricaturas, pero Montana era así. Montana era todo, ¿no? Y después de ese Super Bowl para mí fue y sigue siendo el más grande de todos los tiempos, junto con Jerry Rice. Es que, por cierto, yo en aquel Super Bowl le dan el MVP a Jerry Rice y yo la verdad es que, este, pues, no digo que haya estado mal, digo, también Rice dio un juegazo, ¿no? La verdad es que atrapó un montón de pases en ese último drive. Fueron dos o tres atrapadas, una escapada muy importante, pero yo creo que el MVP se lo merecía a Joe Montana. Yo se lo hubiera dado a Joe Montana porque incluso el último pase, pues, es a John Taylor, no es Jerry Rice. Pero bueno, incluso, bueno, tocando a John Taylor también por ahí me comentaron, y sí, es un jugador que es uno de esos héroes anónimos de los que casi no se habla. Y John Taylor era un gran, gran receptor de los Niners, el número 82, yo lo recuerdo muy bien. Y, pues, nunca brilló, pues, porque estaba Jerry Rice, ¿no? Pero John Taylor también hacía unas labores ahí de sacrificio, precisamente en pro del equipo. Sabía que Rice era quien tenía que llevarse todo, pero John Taylor era quien a veces hacía las labores de sacrificio para que Rice luciera. Y ese Super Bowl, pues, bueno, esa anotación de John Taylor ahí, pues, queda marcada para la historia, ¿no? De Montana Taylor. Gana el Super Bowl San Francisco y yo ya estoy como, ya, ¿no? Ya estaba enfermo con los 49ers, ya la verdad es que ya era un aficionado así cañón. Luego, el siguiente año, pues, ya se venía todos o casi cantábamos el tricampeonato. Yo recuerdo, ¿no? Estar muy emocionado porque nadie en la liga lo había logrado y a la fecha nadie ha logrado tres Super Bowls seguidos. Y San Francisco estaba, ya parecía que iba para allá. Todavía recuerdo que las finales de conferencia fue San Francisco contra Gigantes. La Nacional y la Americana fue Búfalo contra Miami. Mi hermano y yo jurábamos, ¿no? Que venía nuevamente el Montana contra Marino 2. Mi hermano, pues, decía que iba a ser la revancha. Y, pues, ¿cuál, no? Que a los dos se nos rompió el corazón. Los Bills despacharon a los delfines, ¿no? Y los Bills llegarían al primero de cuatro Super Bowls que perderían en fila. Y los 49ers, pues, creo que uno, o el recuerdo más amargo que yo tengo de San Francisco o a la jugada que más me ha dolido en la vida fue esa jugada cuando Montana está tratando de escaparse, busca receptor y llega Leonard Marshall, ¿no? Y nos lo conmociona y casi nos lo mata ahí. Y queda atendido en el campo de Montana. Y yo, para mí, fue como ver a mi ídolo caer. Y yo lloré amargamente esa derrota por Montana, por la situación. ¿Se imagina a ser un niño de 10 años viendo eso? Para mí fue la cabosa. Yo lloré, lloré, lloré. Y mi madre y mi padre y todos me intentaban consolar. Pero me costó mucho trabajo asimilar esa derrota. De ahí le agarré yo mucho coraje a los gigantes. Mucho, mucho. Y Leonard Marshall, pues, creo que es el jugador que más odio en la vida. Y he odiado por siempre, ¿no? Pero los gigantes de ahí les empecé a agarrar mucho coraje, ¿no? Ya en 2012, pues, bueno, nada más me abrieron la herida. O reabrieron la herida. Pero así fue. Perdón, me salté por quedarme alucinando. Me salté el de Denver, sí es cierto. Me salté el de los broncos en el 90. Después de la de los bengalíes. Y estaba pensando en esa paliza que le arreglamos a los broncos. Porque recuerdo que a los broncos los ponían favoritos. A los broncos los daban favoritos por su defensa. Era la mejor de la liga. Con Steve Atwater. Y quién más estaba ahí de safety. Que también me gustaba mucho Smith. Dennis Smith creo que se llamaba. Y pues, ¿cuál, no? Montana les dio una repasadota, pero de aquellas. Entonces ya Montana era el dios en ese entonces, ¿no? Ya en 90 Montana era el dios de los corebacks. Por eso ya después se venía lo del tricampeonato. Y pues, chafeo, ¿no? Pero bueno, regresando a aquel año. Pues ya San Francisco, al igual que en el 90, era favorito sobre... A diferencia, perdón, del 90 era favorito sobre los cargadores. Y pues, sí, ¿no? La verdad es que ganarle a los vaqueros prácticamente ya nos daba el anillo. Y pues fue una paliza aquella, ¿no? Contra los cargadores 49-10, ¿no? Después del 55... Este... Del 55... ¿Qué fue? 75-10 contra los broncos. 49... ¿Cuánto fue contra los cargadores? Recuerden, creo que 49-10 o 49, algo así. Recuerden, 49 de los Niners. Fue una arrastradota récord de Steve Young de touchdown. Cinco touchdowns. Cinco pases de touchdown. Dominio total desde la primera ofensiva de ese pase a Jerry Rice de touchdown. O sea, de esa ya fue una fiestota, ¿no? De esa ya fue total y completamente una fiestota. Recuerdo estarlo viendo aquí en su casa con mi primo, que la verdad también... Super Niner, ¿no? Le mando un abrazote a mi primo Héctor. Este... De hecho, aquí la familia se come, se duerme, se desayuna a fútbol americano. Aquí la familia casi toda es Niner, ¿no? Bueno, somos muchos Niners. Mi papá era Niner, mi mamá era Niner. Este... Mis hermanas son Niners. Yo soy Niner. Y pues ya, mi hermano y por ahí un sobrino y... Dos sobrinos son delfines. Y tengo hasta un sobrino halcón marino. Aunque no me lo crean, tengo un sobrino halcón marino. Este... Y nada, o sea, hay rivalidad, ¿no? Hay rivalidad, pero la verdad es que yo a mi sobrino lo quiero mucho. Y siempre la familia va a estar por encima de cualquier afición. Ahí nos molestamos y ahí luego nos ponemos a platicar. Pero tengo un halcón marino en la casa. Y pues de modo, yo no sé si ustedes tengan algún rival divisional o rival de antaño en su casa. Sabrán de lo que les estoy hablando. Este... Y luego pues ya sabemos, ¿no? Vinieron años amargos. Montana se va a Kansas City. Jerry Rice se va a Los Riders. Rodney Lott se va también a Los Riders. Y se empieza a desmantelar este equipo. Se queda Steve Young. Y son años muy amargos. Años en los que yo me empiezo realmente a enfermar. Y yo sé que esto... Si lo están viendo niños, si lo están viendo jóvenes, no sigan mi ejemplo. Yo me enfermé. Hasta gastritis medio. Tenía yo como 13 años cuando me puse muy malo. Me tuvieron que llevar al doctor. Y resulta que tenía yo gastritis por estrés. Y les juro que ese estrés me lo causaba en los 41 de San Francisco. Yo desde esa edad ya sufría así cañón. Todo lo que le pasaba a los 41 me lo toma muy, muy personal. A la fecha, ¿no? Pero ya trato de madurarlo más. Pero a veces cuando estoy viendo los juegos todavía me siento ese niño de 13 años, ¿no? Que, híjole, ¿pa' qué les digo? Algún día grabaré videos de reacciones de... Cuando juega a los 49. Y yo creo que va a tener que ser para mayores de 18 años. O voy a tener que ponerle mucha censura. Porque sí está cañón cuando yo veo a los 49. Como supongo que muchos de ustedes. Pero niños, no hagan esto, por favor. No se lo tomen tan personal. Al final es un deporte, es un juego. Y hay que divertirnos. No sigan mi ejemplo. Es muy malo. Y pues ya. Yo debo decirles que yo empecé como a agarrarle mucho... En su momento mucho coraje a Steve Young. Porque yo no podía soportar que viniera como alguien a querer ocupar los zapatos de Joe Montana, ¿no? Y pues era derrota tras derrota. Y ahí fue precisamente todo este estrés. Y todo este que les habló fue cuando les agarré muchísimo, pero muchísimo coraje a los vaqueros de Dallas. Ya no me caían bien por todo lo que les comento de chico. Pero en los 90 es cuando realmente les agarré un odio muy cañón a los vaqueritos de Dallas. Porque nos eliminaron un par de veces de la conferencia y de la final de la nacional. No nos dejaron llegar al Super Bowl y los agarrones eran de adveras, ¿no? Con aquel equipazo de Troy Aikman, Emmitt Smith, Michael Irving, Charles Haley, que se había ido con ellos, ¿no? Este, Dion Sanders, bueno, ya fue después que brincó con ellos también. Después nos volvieron a ganar. Este, tenían a este Harper, su receptor. Tenían a la cocina en la línea. Tenían a Mike Alstott. Tenían a Jay Novace, que era la cerrada, recuerdo. Tenían un equipazo. Entonces, por toda esa línea ofensiva, eran avenidas las que le abrían a Emmitt Smith. Y aunque San Francisco era un equipazo, no podíamos con ellos. Y yo cada vez me traumaba y me enojaba más. Porque aparte tenía amigos vaqueros y pues las burlas nos hacían esperar. Y pues bueno, ¿no? Ya para qué les cuento. Pero entonces, dos años del 91 al 95. Fueron cuatro años. Sí, le sufrí mucho. Hasta que se formó aquel equipazo, ¿no? Ya con Steve Young. Ya más maduro. Ya más, creo que ya más hambriento de ganar. Ya quería quitarse ese monkey, ¿no? Como él le llamaba o esa sombra de Montana. Con Ricky Waters. Con Dion Sanders. Con Ken Norton Jr. William Floyd, el fullback, lo recuerdo. Eric Davis. Merton Hanks, ¿no? Hasta la grulla. Tim McDonald, el safety. ¿Quién más? Lee Woodard. Me parece que también estaba ahí de linebacker. Dan Stobl. Bueno. Muchos jugadores que yo sé que todos los que vivimos esto. Los recordamos y los recordamos con mucho cariño. Y aquel Super Bowl. Desde aquella final de la nacional, ¿no? Ganarle a los vaqueros fue... Híjole, yo lloré. Pero ahora lloré de felicidad. Y una alegría que traía yo contenida. Que no podía... Para mí ese año, ese fue el Super Bowl. Después se le gana a los cargadores y se corona esa temporada. Que creo que todos sabían que el que ganara en la nacional iba a ser el campeón. Y pues ya, ¿no? Aquel Super Bowl, una fistota. Feliz. Entonces ya mi afición por los Niners estaba más que así... Ya arraigada, ¿no? Muy, muy, muy arraigado. Ya de los 49, yo los... No sé. Soñaba para mí. Y Steve Young se volvió desde entonces uno de mis jugadores más queridos, ¿no? Que también por ahí me han cuestionado si yo no quiero a Steve Young. Yo adoro a Steve Young por lo que nos dio. Nuestro último gran héroe. El último... El último que nos dio un anillo. Que nos hizo gozarlo. Y yo la verdad lo disfruté muchísimo. Lloré de alegría. Estaba feliz cuando le ganamos a los vaqueros. Y también cuando le ganamos a los cargadores. Nos quitábamos ese peso encima. El siguiente año los vaqueros nos la volvieron a repetir. Pero bueno. Ya de ahí se vinieron, pues ya saben, ¿no? Años muy oscuros. Que es cuando yo creo que es cuando se ve quién sí es fan y quién no. Se vinieron muchos años muy oscuros. Desde el 95 hasta el 2011. Que ya medio levantó el equipo para llegar a 2012, ¿no? A la final de la nacional. Al Super Bowl, perdón. Desde el 2011 cuando perdimos con Gigantes. Que se abrió la ida. Todos esos años, ¿no? Cuando llegó Alex Smith y se empezó porque fuimos el peor equipo de la liga. 2005. O sea, tocamos fondo. El equipo estaba muy mal. Yo la verdad es que también de repente me desconectaba un poco. Ya me daba como coraje ver tanta mediocridad en el equipo. Sin embargo, pues lo seguía viendo, ¿no? Era como un masoquismo. Y seguía yo esperando y soñando que algún día volvieran a regresar aquellos años de gloria, ¿no? Pero 10 años después, pues no pasaba absolutamente nada. Pues ya hasta el 2012 que regresan al Super Bowl. Triste, ¿no? Perder con los cuervos. Circunstancias raras. No sé. Estuvo muy raro ese juego. Pero bueno, lo perdimos. Siguiente año, si algo, nos gana en la final de la Nacional. También un juego que por ahí hay videos que está muy raro. El arbitraje. Y ya, pues recientemente el que perdimos con los jefes de Kansas City, ¿no? Y pues ya. Ni voy a hablar de ese juego porque por ahí también ya está mi análisis de ese partido. Pero básicamente así es como surge mi afición por este equipo. Mi afición por los 49, ¿no? Me vuelvo muy fan de ellos. Llevo muchísimos años apoyándolos. Y por eso surge la idea de hacer este canal. Para tratar de transmitir un poquito la pasión que yo sé que muchos de ustedes comparten por este equipo. Y también tratarles de llevar las noticias e información, ¿no? Yo sé que de repente, pues cuando más genera expectativa es cuando están los fregadazos en la mera temporada. En el off-season a veces se dispersa mucho la banda. Pero yo intento tenerlos informados de todo lo que está pasando. Porque sé que habemos quienes desayunamos, comemos, cenamos, dormimos y nos vamos al baño con los 49. Entonces, pues un placerazo hacer todo esto para ustedes. Pero bueno, hasta aquí les dejo este podcast. Espero que les haya gustado. Voy a hacer una pequeña serie de estos capítulos hablándoles de, pues en este caso de mi afición. Les quiero hablar también de jugadores, ¿no? Les quiero hablar de momentos, en particular de los Niners, de algunos juegos épicos. Que quiero compartir con todos ustedes. Esto es como anecdotario, Niner. Entonces, espero que les haya gustado. Si les gustó, ahí regalen un pulgarcito arriba. Ya saben que este podcast también lo voy a subir a iVoox y a Spotify. Ahí les dejo el link en la descripción. Activen la campanita. Suscríbanse al canal. Eso me ayuda muchísimo. Ya vamos por los 5,000. Recuerden que ya estoy preparando yo algunos regalitos que les voy a hacer cuando lleguemos a los 5,000 suscriptores. Y ya les explicaré cómo serán las dinámicas para que se ganen estos pequeños presentes de Canal 49 para ustedes. Entonces, ya, nos vemos el jueves. El jueves, señoras y señores, me habían estado pidiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo este video. El jueves especial de Steve Young. Un especial sobre vida y obra de este señor. El número 8. El único número 8 de los 49. Es el señor Steve Young. Ahí va el especial. Espero que les guste. Espero que lo disfruten. No se lo pierdan. Y ya saben, el sábado también. Pues ya voy a empezar ahora a subir esta saga. Ya no va a ser como tal la simulación. Voy a empezar a jugar el franchise mode. Que ya lo empecé a hacer. Entonces, ahí les empezaré a ir contando. O empezarán a ir viendo la historia. Mi historia, según mis sueños, es como un sueño de Pablo. De mi camino hacia la gloria. Desde que empiece la prepa hasta... Es toda una historia bien chida. Ahí váyanla viendo. El sábado empieza la primera parte. Y ahí se los iré subiendo en diferentes partes. Pero bueno, les mando un abrazote a todos. Cuídense mucho. Y ya lo saben. Go Niners.